La cosa dice así, ¿no? Vos me decís, hice dos lecturas de tarot, ¿no? Me imagino que con dos personas distintas, pero en los comentarios siempre aparece gente que dice hice cuatro lecturas, Rodrigo, y todos me dicen sí, pero mi ex me dice no. Y entonces, Rodrigo, ¿qué está pasando? Primero, que vos te hagas una lectura de tarot no garantiza que hayas dado con el tarotista o la tarotista que tenga conocimiento, sabiduría y que te sepa guiar, y que te esté canalizando el mensaje correcto. Ese es el punto número uno. Porque oferta de tarot van a tener miles y miles en redes sociales. Pero la gran mayoría para mí es gente con poca experiencia, o a veces gente muy joven, o gente que ha hecho un curso de tres meses. Entonces la persona no tiene un bagaje de 10, 15, 20, 30 años en la espalda, sino que tiene un bagaje de aprendizaje de tres meses, de seis meses. Y en muchos casos la misma persona todavía no se ha desbloqueado, por lo tanto, de algunas heridas, ¿no? Por ejemplo, de una separación. Entonces todavía no perdona al marido, todavía no perdona a la mujer. Y sin embargo dice, no, voy a hacer algo para estar bien. Voy a hacer un curso de tarot. Y hacer un curso de tarot no es hacer terapia, es hacer un curso de tarot. Entonces voy a atender gente. Entonces cuando atiendo a la gente, lo que me pasa es que mi herida interna la voy a proyectar en las cartas de tarot. Mis deseos internos, mis heridas, mis carencias, todo lo voy a proyectar desde mi interior a las cartas de tarot. Y le voy a decir que eso es la vida del consultante. Y lo que estoy viendo en las cartas es la proyección de mí mismo. Si vos hablaste con tu ex y hay que ver cómo es la situación y tu ex te dijo, no te amo más, se terminó, tengo una nueva vida y amo a otra persona, probablemente las cartas estén equivocadas, no te están dando el mensaje correcto. Ahora, si la persona solo te quiere castigar y todavía tiene conexión y todos dicen, sí, va a volver, no significa que la persona te tiene que decir sí para que ahorroborar todo lo que dicen los tarotistas. No. Es un proceso el retorno de pareja. La persona puede tener conexión, te puede amar y puede decir, no, me voy a mantener lejos porque esta persona me hirió. Y además lo voy a hacer sufrir y me voy a vengar y le voy a decir que no vuelvo y que me voy con otro. Y cuando lo haya escarmentado, vuelvo, porque es un buen hombre o una buena mujer. Y esto lo hace mucha gente. Y lo hace mucha gente de manera a veces no consciente. A veces consciente y a veces no consciente. Aman a alguien pero no vuelven hasta que no ven que la persona la pase mal para escarmentar a la persona porque hay ego, porque hay falta de conciencia, porque las personas tienden a estar dormidas más que despiertas. Entonces, vos que sos mi gran amor, en vez de entre los dos buscar una solución a que la relación está bloqueada, yo te castigo porque vos me castigás y entonces me alejo y te hago pasar un infierno y después cuando estás bien escarmentado vuelvo contigo porque te amo. Bueno, a veces la persona tiene esa manera de amar, que le falta, digamos, evolución, le falta camino. Ahora, ¿se va a dar el retorno de pareja? O sea, el tarot te dijo que sí, pero ella te dijo que no o él te dijo que no por obvias razones, porque te quiere castigar, por ejemplo. Pero no significa que eso esté desacertado. Eso se puede dar en tres meses, cuatro meses, cinco meses, pero la persona ahora no tiene onda. La persona está en plan castigo. Entonces, se tiende, y además lo último, se tiende a decirle que sí a todas las personas cuando buscan el tarot, cuando buscan al brujo, cuando buscan los rituales, y eso es un gran error que hace muchísimo daño, porque lo que provoca es que las personas no puedan hacer su proceso de duelo y de sanación, se las bloquea un año esperando el regreso de una ex, o de un ex. Y eso no está bueno. Y eso no está bueno. Entonces, hay mucha tendencia a decirle que sí, sí, tu ex te ama. ¿Y por qué no vuelve? Porque está embrujada. ¿Y quién la embrujó? La nueva pareja, u otro hombre, u otra mujer, o la madre, o el suegro, o la suegra. Siempre hay alguien que es el malo en esa historia, pero esa es una historia que está en la mente de la mayoría de los tarotistas, que dicen las mismas cosas, pero no necesariamente es la realidad. Entiendo que después de escuchar todo esto, vos te sentís más confuso o más confusa, ¿no? ¿Por qué? Porque esperamos respuesta simple, sin pensar. Queremos sin pensar la respuesta, y eso es un error. Cuando la gente pregunta, tal persona me ama como para volver, yo te puedo contestar eso y te puedo dar argumentos, te puedo decir con las cartas, por esto, esto y esto. Pero yo lo que trato es de que la persona llegue a esa respuesta por sí misma, analizando algunas cosas, analizando algunas cuestiones. En los últimos seis meses de relación, por ejemplo, o en el último año de relación. Por supuesto que ese análisis no es infalible, porque no podemos equivocar. Porque vos, por ahí, querés ver que alguien te ama porque amás a la persona, entonces te agarrás de señales que no tienen ninguna fuerza. O muchas veces las personas se apuran a soltar a alguien que aman todavía. No hay respuestas fáciles, hay que aprender a discernir, ¿me entienden? O sea, el tarot tiene que ayudar a discernir, no para darte respuestas fáciles a las cuales vos llegás sin pensar. Porque el tarot puede ser todo lo acertado que vos quieras, pero si vos no tenés la capacidad de pensar por qué el tarot dice sí o no, ahí estamos en un problema grave, para mí. O sea, el tarot puede ser todo lo acertado.